Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar un paté de huevas de bacalao que queda para chuparse los dedos Una receta sencilla que se prepara en menos de 3 minutos y es ideal para servir como entrante o como aperitivo en cualquier ocasión Además es una receta que se puede preparar con antelación y dejarla guardada en la nevera hasta la hora de servir Así que es una grandísima opción para esos días en los que tenemos mucho ajetreo en la cocina como pueden ser las fechas de navidad No me enrollo más, id corriendo a la cocina que nos ponemos a cocinar Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a Miss Pimienta Como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar Para la receta de hoy vamos a necesitar 200 gramos de huevas de bacalao 4 cucharadas de ajonesa o un alioli ligero Yo voy a usar esta salsa de la marca Chovy que llegó en la de Gustavox de este mes Pero en caso de no tener una salsa así podéis sustituirla por 4 cucharadas de mayonesa y un diente de ajo pequeño 3 cucharadas de salsa de tomate 2 quesitos Cebolla en polvo, esto es opcional Pimentón Y pimienta Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner en el vaso de la batidora las huevas de bacalao Las venden en lata o envasadas al vacío ya cocidas y se encuentran en muchos supermercados Las mías en concreto son de Mercadona Se trata de una conserva económica y con mucho sabor a mar pero podéis usar huevas de merruza cocidas que también venden en muchísimos establecimientos Después incorporamos la salsa ajonesa o como os decía antes en su defecto la mayonesa junto con un diente de ajo pequeñito Echamos también la salsa de tomate o el tomate frito, en mi caso es casero Y ponemos también los quesitos Si no tenéis quesitos podéis sustituirlos sin problema por una cucharada grande de queso de untar tipo filadelfia Vamos ahora con las especias Incorporamos media cucharadita de cebolla en polvo Como os digo es opcional pero para mi gusto le da un sabor muy rico a este paté Echamos también pimienta al gusto Y por último incorporamos media cucharadita de pimentón Que puede ser dulce, picante o una mezcla de ambos en función de vuestro gusto Y ahora trituramos todos los ingredientes con la batidora Hasta tener un paté bien fino, suave y cremoso Mientras trituro el paté aprovecho a pedirte que si este vídeo te ha gustado Y te gustan las recetas ricas, fáciles y resultonas Me dejes un like y te suscribas al canal Y si mi contenido no te gusta o crees que tengo que mejorar o cambiar algo No dudes en decírmelo en comentarios Tu apoyo es súper importante para que puedas seguir creciendo Cuando el paté esté bien fino lo probamos por si hay que rectificar de sabor En mi caso de especias estaba perfecto pero para mi gusto necesitaba un poquitín de sal No lo añadimos al principio porque todos los elementos llevan ya sal Y no en todos los casos será necesario Yo es que soy bastante salada la verdad Os recomiendo que hagáis así, mejor probarlo y rectificar al final si es necesario que pasarse Trituramos unos segundos más para incorporar la sal y listo Guardamos el paté en la nevera para que esté bien fresquito a la hora de comer Y para que los sabores se intensifiquen A la hora de llevarlo a la mesa lo ponemos en un cuenco y lo servimos acompañado de palitos de pan, nachos o galletitas saladas Y yo como siempre le he puesto un toque de color y de sabor con unas escamas de pimentón Unas semillas de sésamo y un poco de cebollino picado Un paté perfecto para cualquier ocasión, estoy segura de que os va a encantar Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas De nuevo, muchísimas gracias y que tengas un bonito día